Métete en el auto de la policía o en su fuerza excesiva un pendejo. Ah, ¿cómo te atreves a cometer un delito? Estás castigado. ¿Cómo te atreves a cometer un delito? Estás castigado. ¡Suscríbete! 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 CJ, estás castigado, castigado, castigado. ¡Suscríbete! 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 ¡Más tiempo de romper unas rojas! ¡Ell! ¡Oficio, necesito de recuperar! ¡Ell! 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 Cállate Cállate y quédate en silencio Carl Honson, estás castigado, 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 castigado Carl Honson, cómo te atreves a cometer un crimen, estás castigado por 264 minutos CJ, estás castigado, castigado, castigado Carl Honson, estás bajo arresto